Buenas noches a todos, en esta oportunidad voy a exponer una historia que tal vez la mayoría de nosotros no hemos recibido. Es una historia que ha sido ocultada, si yo preguntase por ejemplo ahorita a todos los integrantes de esta sala, levanten la mano, ¿quiénes saben la historia de Juan Bautista Pajamal? Va a haber muy pocos, va a haber muy pocos que van a saber. Vamos a exponer este tema en el sentido de que lo nuestro hay que saber, tenemos que saber para poder valorarnos. Centro Cultural Andino Tupajamaru, ese nombre nos permitió a nosotros reconocer quién fue Tupajamaru, no solamente a José Gabriel Condurcán. Entonces, esa es la historia que vamos a contar, él escribió sus memorias, José Gabriel Condurcán no escribió su memoria, escribieron otros, los que estuvieron y los que les convenía, nada más. Pero Juan Bautista, cuando regresa, escribió su memoria, lo que yo voy a exponer es lo que está escrito. No es lo que yo he investigado, ni lo que he recorrido por los caminos, sino él lo dice así. Eso es lo que voy a exponer. Bueno, si ustedes han sabido, han levantado la mano, unos cuantos, a ver si conocen esas tierras. Ahí viene, si conocen esas tierras. Conocerlo es diferente a simplemente leerlo, ¿verdad? Bueno, siguiente. Para hablar de Juan Bautista Tupajamaru, entonces, es necesario conocer quién fue. Y eso es la razón por la cual nosotros tenemos que irnos hasta la genealogía de Tupajamaru. Tenemos que recordarnos, por lo menos, Así igual, igualmente, Igualmente, Entonces, nosotros tenemos que quedarnos aquí, en Huayna Capacía. Resulta de que Tupajyupanqui tiene su esposa y tenemos a Huayna Capacía. Recordemos eso, eso sí está, ¿cierto? En la historia. Y luego Huayna Capacía tiene su hijo, Amán Cuinca, que ya en Vilcamampa prácticamente le hacen guerra, los españoles lo matan, etc. Pero Manco Inca deja a su hijo Tupajamaru, Tupajamaru I. Una foto, una pintura que dejó es él, Tupajamaru I. Ahora bien, Tupajamaru cuando de joven lo matan, deja una hijita, Juana Pilcuar, que es criado o que fue criado por los españoles mestizos, o simplemente españoles. Entonces, tal vez hayamos tenido información hasta aquí. Esta parte ya empieza a oscurecerse, aunque ahora empiezan a salir algunas informaciones. Juana Pilcuaco se casa con Diego Felipe Condorcano. Aquí aparece el apellido Condorcano. Él es Condor. O sea, si quisiéramos interpretarlo ese nombre, entonces estamos encontrando de que Juana Pilcuaco no se casa con un mestizo ni con un español, sino más bien se casa con un nativo o con un inca. Y así tiene a Blas Condorcano como hijo. Pero no solamente ha sido Blas. Han existido varios hermanos. Pero alguien tenía que tomar, como quien dice, la dirección. Y él es el que asumió. Ahora bien, Blas Condorcano se casa con Francisca Torres. Y entre ambos tienen a Sebastián Condorcano. Pero Sebastián Condorcano también tiene varios hermanos. O sea, empieza a tener esta raíz que quedó y empieza a aumentar. Hay más familias. Sebastián Condorcano con Catalina del Camino o Catalina Husky-Conza que le borran. Aquí es donde cabe, cuando el profesor León Gildo decía, que lo cambian de nombre. De Husky-Conza a Catalina del Camino. Y luego, entre ambos, Miguel Condorcano. Miguel Condorcano del Camino, pero en realidad debería llamarse Miguel Condorcano Husky-Conza. Él, Miguel Condorcano, como Rosa Noguera, tienen como hijo José Gabriel Condorcano. Hasta aquí, la historia un poco conocida. Pero resulta de que Miguel Condorcano, cuando muere, recuerda, a los cuántos años pierde a su mamá, José Gabriel. ¿Quién se acuerda? Los historiadores de las ciencias sociales saben. ¿Quién se acuerda? ¿A los cuántos años pierde? ¿Cuánto? ¿Ocho años o cuatro años? A ver, ¿quién da más? ¿Nueve años? ¿Seguro? Lo dice en la historia. Tarea para la casa, como decimos aquí en el Perú. Pero cuando muere, entonces, su esposa, Miguel Condorcano, tiene otras luces, o sea, se casa con otra persona, con otra mujer. Y ahí es donde tiene otro hijo, casi contemporáneo con José Gabriel. Porque José Gabriel iba llevando, cargando a Juan Bautista. Entonces, a partir de aquí, iniciamos la historia de Juan Bautista Tupac Amarucía. Nosotros, en el Centro Cultural Andino Tupac Amada, lo ponemos por lo siguiente. Aquí. Porque, cuando firma, José Gabriel Condorcano, escribe con Tupac Amarucía. No dice con U. Nos ha enseñado a todos con U. Siguiente. ¿Cierto? Pero la palabra, por ejemplo, Tupac Amarucía, no es ni U ni O. No se escucha ni U ni O. Pero eso es situación del idioma. O sea, en Quechua, eso se analiza. ¿Por qué? Siguiente. Entonces, aquí vamos a iniciar la historia de Juan Bautista Tupac Amarucía. Para eso, es necesario ubicarnos en la Tierra, globo terrestre. En el globo terrestre, o en el globo terrestre, tenemos América, del sur, del norte, África, Europa, Asia. Para poder saber dónde estamos y a dónde llevamos. Perú está aquí. Hace un rato expusieron de Argentina, está aquí. ¿Cierto? Siguiente. En Cusco se expuso este tema mismo, pero en Quechua. Solo para Quechua hablaban se dirían. Los que hablaban castellano entendieron qué sé yo, 50% o tal vez menos. Pero esta vez estamos exponiendo en castellano porque Arequipa se caracteriza porque la mayoría habla castellano, ¿no es cierto? Bueno, ubiquémonos entonces, ya nos ubicamos en Sudamérica que estaba el Perú. Ahora, en el Perú, para los extranjeros, este es Cusco o Cusco. Cusco o Cusco tiene varias provincias. Está dividido aquí en departamentos, se llama departamento cada sector. Cusco o Cusco es un departamento y este Cusco o Cusco tiene provincias. Dentro de ellos se encuentra la provincia de Canas o Icana. Aquí, en este sitio, es donde vivía José Gabriel Conducanque, Miguel Tupac Amaro, todos ellos. o sea, o sea, si los Incas vivieron aquí en Cusco, pero los restos después de años mil quinientos treinta y dos a mil setecientos ochenta, aquí estaban los restos. Digo restos porque los sobrevivientes o ¿con qué palabra más se nombra? Descendientes. Los descendientes estaban aquí. Siguiente. Provincia de Canas. Actualmente, como ustedes saben, estoy hablando así porque los peruanos saben perfectamente, pero aquí tenemos de otros países de Norteamérica y Sudamérica. Por eso es que estoy explicando. Si no, me saltaría, inclusive todo me iría y hablaría de lo que ustedes conocen. Me van a disculpar si es que ustedes están aburridos. Entonces, vivía aquí en esta zona Tupac Amaro. Ahora se llama la provincia, diríamos, el distrito de Tupac Amaro, la provincia de Canas. Ana. Siguiente. Ahora bien, como la tecnología nos permite, vamos a subirnos imaginándonos en el cuello del cóndor y vamos a mirar desde arriba para abajo. Cuando se expuso en Cusco, rápidamente reconocieron su tierra la gente que asistió a la conferencia porque como fue todo en quechua, entonces, ellos reconocieron rápidamente. San Pablo está un poquito más al norte de Siguani. San Pedro, tinta, Combapata, Chacacupe y se dirige hacia Cusco, la carretera actual. cuatro, existe una carretera que de Combapata sale y se va a irse a Ayanoca y una carreterita trochita pequeñita que se va a irse aquí donde dice Totora, ahí está Sorimán. Juan Bautista Tupajamaru en su historia dice que a mí me capturan en las alturas de Surimán, o sea, él vivía ahí, por eso es que expongo de esta manera, porque no se sabe de lo que es Tupajamaru, lo que fue Tupajamaru realmente, la mayoría de los documentos, de sus documentos, partidas, de nacimiento, todos lo han desaparecido. Hay unos cuantos que existen, de Juan Bautista no existe, hasta donde yo sé, ahora que voy a volver a Surimán, a ver si alguien por ahí ha encontrado, está dentro de los tapaditos, a ver si es que hay, vamos a ver, porque tienen que saber, cuando entran los españoles, matan a todos los incas, matan a todos los incas, y cuando capturan a Tupajamaru, también a todas sus familias desaparecen. Entonces, aquí tenemos el 29 de mayo de 1880, carcelan en esa fecha por un año en Cusco, pero bajo qué condiciones, en un cárcel cerrado, no le dan comida, mojado, con ganas de matar, de frío, de hambre, le dan, según como dice en su historia, le tiran unos cuantos huesos, lo que ya no quiere el perro, con eso le alimentan. Aún así, no muere, en 1782, un año en Surimán, qué significa, de que le sueltan, con qué objeto le sueltan, le sueltan con el objeto de que si sale supuestamente libre, entonces va a juntar a su gente de tal manera que lo agarra, por lo menos agarra a todos. Dicho y hecho, después de un año, en 1783, va a la cárcel durante siete meses a Cusco. Y después, en 1783 mismo, lo destierra con dirección a Lima. Y seguimos contando. Entonces, los que conocen, por ejemplo, Canas, aquí está la laguna de Pampamarca, la laguna de Patacocha, la laguna de Mosuj-Yachta, la laguna de Pumacanchi. Entonces, si yo digo algo de esto, es que alguna vez en mi vida caminé por este camino y volví por este camino mismo a pie. conozco el lugar. Siguiente. Este es el caminito que yo fui, por eso gráfico aquí. Recuerden que estamos, a ver si pueden apagar esta luz para que se pueda ver un poquito más claro. A ver cuál de los dos es. ahí se ve un poco más claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Surimana, Pampamarca, o sea, el pueblo de Pampamarca está aquí y Surimana está allá. ¿Qué pasa de que los Tupajamaros eran, como quien dice, los responsables de recolectar gente, de hacer pagar los tributos, de mandarlo a la mina a la gente? Eso es lo que hacían aquellos llamados caciques. Tupajamaro no quiso eso. Ya estaba acabándose la gente, entonces dijo, no, está aquí no más. Por eso se reveló. Porque ya la gente, los campesinos ya no tenían nada. Si no tienen nada, ¿de qué van a seguir pagando? Es como la deuda externa ahora. Hay que seguir pagando. Si no tienes nada, ¿qué cosa vas a pagar? Entonces, por esa razón se revela. Pero tienen que entender también aquí una cosa muy importante. Esto es el kit del asunto. Lo que estoy explicando solamente es la parte física. Los incas tienen la parte física, la parte psíquica y el mental superior. En esta exposición solamente tomo la parte física. En otra oportunidad, cuando exista más tiempo, explicaré y cuál fue la misión a nivel psíquico y cuál fue la misión a nivel del mental superior. Esto es solamente física. Siguiente. Entonces, hay una bajada hasta llegar a Surimán. Así es. Sube, sube, sube luego. Te desbarranques para abajo. Siguiente. Este es Río Apurino. Este, Río Apurino. Siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiempo existía tres caminos. No sabemos llevaron por aquí o llevaron por estos dos caminos que también van a Cusco o Pozco? Aquí está Cusco. Pozco. Y aquí está Surimán. Entonces, ¿por qué camino llevaron? No lo sabemos. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué camino nos llevó? Es posible de que les haya llevado por este camino verde. Siguiente. Por supuesto, ¿por qué lo nombro? Porque apunta de bayoneta, apunta de golpe, a gritos y a maltratos llevados. Porque así lo dice en su memoria. Siguiente. Ahora, tenemos el destierro de Cusco a Lima. Ese destierro ha sido 78 presos. 78 presos llevaron 100 soldados. Siguiente. Aquí está la relación de los presos. E iban menores de edad. No solamente adultos, no solamente viejitos y ancianas, sino niños. Siguiente. Entonces, continúa la relación muchos niños. Eso se llama prácticamente matar desde raíz. Lo que querían es eso. Siguiente. tenemos que decir de que fueron 26 hombres más ancianos. O sea, no eran hombres ni siquiera de mi edad, sino mucho más viejitos. 35 mujeres mayoría ancianas. 17 niños de 4 meses a 9 años. 78 patriotas encadenados, enfermos. ¿Por qué enfermos y herapientes? Porque 7 meses han estado encarcelados en Cusco. ¿Quién puede aguantar en un cárcel húmedo, cerrado, sin comunicación, 7 meses? Ahora. Yo creo que más rápido mueremos nosotros. de hambre, de sed, solo comiendo alguna migaja de comida o agua cada 3 días, luego de 7 meses de tortura en la cárcel de Cusco. ¿Acusados de qué? Acusados de veras sospechas. O sea, por gusto nomás. No han hecho nada. Objetivamente no han hecho nada. No se les encontró nada. Pero así llevaron. Siguiente. Entonces, existe una travesía de Cusco a Apurima. Los que son de Apurima supongo que deben conocer este camino. Sale de Cusco y se va un camino hasta Abancay. Y el primero aquí muere en Abancay. El 10 de octubre de 1783. Primer fallecido en ese viaje. Siguiente. Hay una travesía de Apurima a Ayacucho. El segundo muerto en Andahuaylas el 1410 del 83. De 1783. Segundo muerto. Tercer muerto. Tandillo. 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 ¿Quién muere? La madre. Aquí. En este cementerio municipal de Tandillo. El 19 del 10 del 83. Siguiente. Entonces en el camino van muriendo la gente. Travesía de Ayacucho anda a Huancabelica. Empieza a cruzar todo este camino. En Guayitara y próximos mueren dos. En el camino van muriendo. ¿De qué van muriendo? De maltrato, de hambre, de sed. ¿Por qué? Porque han ido encadenados. Ninguno ha estado suelto. Ninguno ha estado suelto. Han estado encadenados. De hecho que la mamá de Juan Bautista Ventura Monjarras muere de sed pidiendo agua. Así describe él. Mi mamá murió pidiendo agua. Siguiente. Travesía Huancabelica a Ica. Ninguno muere es una casi bajada diríamos pero es una travesía larga. Sobreviven a eso. Siguiente. Travesía por el departamento Ica. Todo Ica también cruza. Siguiente. Entonces en la travesía de Ica hacia Lima Ica hasta aquí hacia Lima muere en San Vicente de Cañete. Otro. En total seis patriotas murieron de hambre, sed y maltrato. Camino de Cusco a Lima. Trayectoria por todo el departamento de Lima. Siguiente. Aquí vemos los fallecidos, la relación de fallecidos. Antonio Itupajamaro los cincuenta años muere por maltrato. Margarita Condori de cuarenta años igualmente. La mayoría en estos casos los primeros mueren por maltrato. Ventura Monjarrás de Ced, Sebastián Guata maltrato, Asenjo o Yachea Antonia Itupondori Siguiente. Entonces en Lima Callao ellos son encarcelados cinco meses y en su memoria ¿qué dice Juan Bautista? Juan Bautista dice ¿no? Nosotros pensamos que estando en Lima cerca al Virrey vamos a obtener siquiera la piedad de él. Siquiera nos tratará mejor. Mentira solamente cambiaron de un maltratador a otro maltratador. Nada más. Siguiente. Entonces aquí vemos el día 13 de abril de 1784 el navío de guerra llamado El Peruano ahí es donde va Juan Bautista Tupondamaro sale 29 presos y 21 pasajeros al río de Hanay. O sea es el número que sale ¿para qué? ¿a dónde? Con dirección a España expatriados. Siguiente. la trayectoria la trayectoria trayectoria es esta de Lima o Callao hasta ¿hasta dónde hemos dicho? Río de Hanay. 14 patriotas murieron por frío calor viento hambre sed y maltrato en toda esta trayectoria porque esos documentos existen existen esos documentos porque informaron murieron hasta este lugar tantas personas si el objetivo era matar ¿cuál era el problema? Siguiente. Entonces aquí sabemos de que existe esta noticia la noticia de los indios que se transportaban a España por reos de Estado y han fallecido en el navío el peruano en su navegación desde Lima al río de Janeiro y hay una relación de qué fechas murieron no dice en qué lugar murieron porque se estaban navegando por el mar pero las fechas indican Siguiente. En total murieron hasta el río de Janeiro 14 personas y dos porque no se ha atendido murieron en el mismo río de Janeiro total 16 personas Entonces 16 personas más dos que murieron en la trayectoria son en total 18 personas Juan Bautista se rompe tres costillas en esa trayectoria o sea ya está herido él dice dentro de su memoria que la gente que iba encadenado en mi lado derecho y en mi lado izquierdo murieron estuve viajando con cadáver ¿por qué mueren? ¿por qué murieron? porque estaban en la parte de la superficie alta ¿cómo se llama eso del barco? en la cubierta en la cubierta estaban amarrados sin ninguna protección por eso es que ellos mueren una vez viajé por la Utiticaca en la Utiticaca entró diríamos el barquito subimos arriba de como todo turista sube arriba subimos arriba y hacía un frío terrible yo me ponía a pensar ¿y cómo Juan Bautista sobrevivió al frío? ¿cómo sobrevivió? en otra oportunidad hace poquito viajamos un trechito sobre el camión y soplaba viento y empezaba a enfriarse los dedos ¿y cómo Juan Bautista vivió al frío? alimentación pero si estaba siete meses como para el día ahora pues ahorita es claro pues sigamos entonces tenemos que fijarnos en este mapa mundi del Perú parte llegando al Río de Janeiro y el Río de Janeiro son expatriados a España con dirección a España 10 meses y 12 días de viaje hasta llegar aquí a Cádiz siguiente un rapito aquí hay un apunte principal 34 del navío a Alcántara 18 de él peruano murieron entre Lima y Cádiz ¿qué significa? lo que pasa es que salieron los presos de los 78 presos que salieron de Cusco los que restaron salieron en dos embarcaciones uno en el peruano otro en el Alcántara el de Alcántara cuando llega aquí a Portugal en uno de estos picos se estrella y muere muere en casi todo sin embargo Fernando Tupajamaro el hijo menor sobrevive sobrevive a eso sale a nada no sé cómo y vive tres días libres porque también hay un librito de los escritos de Fernando Tupajamaro porque él vive 30 años cuando sale a los 11 años de aquí del Perú siguen entonces este es mapa actual de Cádiz Fernando Tupajamaro sobrevivió al naufragio de Alcántara solo 12 sobrevivientes encarcelados o sea de los 78 que salen del Cusco en Cádiz solo están 12 sobrevivientes siguen Juan Bautista caminó desde las 6 de la mañana hasta la media noche con una arroba de cadena ¿qué significa? de aquí hasta aquí caminó todo ese tiempo ¿cuántas horas son realmente? 12 horas entonces 12 horas arrastrando las cadenas él por sí mismo ya no podía sino que dos soldados le llevaban y él tenía que seguir arrastrando la cadena el objetivo matarlo pero él seguía vivo primero eso fue el primero de marzo de 1785 este es el castillo San Sebastián donde encarcelaron a Juan Bautista Tupajamar siguiente entonces visto por otro lado hemos estado mirando de este lado ahora miramos de este lado ahí está Cádiz castillo de San Sebastián cárcel de piedra húmedo piso empedrado ¿qué tenía para sobrevivir? para poder mantener su vida piel de oveja y un saquito andrajoso es lo único que tenía para sobrevivir o sea con eso ¿cómo podrían ustedes por ejemplo dormir con su saquito todo viejo y un cueirito ahí tienen que dormir ahí tienen que estar durante tres años y tres meses pero él sobrevivió yo digo ¿no? cuando leí todo primeramente me dio una rabia algunas veces ganas de llorar pero después digo ¿no? ¿cómo pudo sobrevivir? lo que pasa es que estamos hablando de Inca un Inca está conectado con la naturaleza solo tal vez por eso sobrevivió porque tenía dentro de sí una misión que cumplir a pesar de esto por eso es que esa misión todavía no lo voy a decir en esta exposición porque hay que entender otros aspectos para poder entender si no no se va a entender por esa razón siguiente este es el actual Castillo de San Sebastián fotografía reciente siguiente visto por el Condor Punca tenemos Castillo de San Sebastián ahí nuevamente desde Cádiz tres años y tres meses encarcelado ahí a ver siguiente entonces llega el momento en que los españoles dicen ¿no? aquí no muere entonces desterremos a otro sitio más lejano a ver qué va a pasar porque siguen sobreviviendo seguía vivo Fernando seguía vivo Juan Bautista el 26 de abril de 1788 Juan Bautista es destinado a Ceuta esto fue la trayectoria que él cuenta del Castillo de San Sebastián que está en Cádiz le llevan por un río y cruza a la isla del León ahora es llamado San Fernando de allí vuelven a pasarlo al otro lado del río con el río lo llevan hasta Santipetria así lo llaman o sea San Pedro como sería ¿no? en castellano y de aquí lo van a embarcar a Ceuta siguiente entonces en esta relación que existe cuando empiezan a destinar a esos sobrevivientes Fernando Tupajamaro es llevado a Getafe a la escuela de Pía sin plata sin nada y tiene unas cartas muy especiales Juan Bautista Tupajamaro a Ceuta con seis reales diarios según estaba averiguando seis reales diarios allá sería como actualmente sería 60 centavos ¿te alcanza para comida para medicamento para vestido? no es mandarlo a morir ¿cierto? así habría sido entonces eso es firmado en Cádiz el 26 de abril de 1788 ese documento existe siguiente esto es una carta que a los que a los 15 años Fernando escribe al rey mi delito solamente es llevar el apellido de Tupajamaro yo lo único que sé es correr detrás de las mariposas no tengo otro delito es lo que dice si pusiéramos si nos pusiéramos a leer tal vez imprimamos una hojita y podamos entregarles siguiente esta es la carta continúa Fernando Tupajamaro ¿dónde está eso? Archivo General de las Indias de Sevilla Sección Audiencia de Lima Legajo 1049 escribió a los 15 años siguiente entonces vemos aquí cómo salió Juan Bautista Tupajamaro se dio toda la vuelta y desde Santi Petri le llevan a Ceuta Siguiente aquí Cádiz está allá Santi Petri está por aquí y llevan a Ceuta Ceuta ya es o está en el límite del Estrecho de Gibraltar y es una colonia española ¿cómo ha viajado? cuatro días de navegación sobre la carga de sal allá arriba si se cae igual muere y él siguió vivo Siguiente volvemos a conectarlo a eso mismo y llega a Ceuta el primero de junio de 1788 esto fue la trayectoria esto es lo que él escribe Siguiente entonces este destierro en Ceuta de Juan Bautista por lo menos para mí no fue conocido no me ha enseñado en la escuela no en el colegio no en la universidad cero balas cero puntos como dicen fue negado esta historia por eso es que Centro Cultural Andino Tupajamaro como miembro me atrevo a exponer quien quiera saberlo debe saberlo si ustedes han querido bajo cualquier situación llegaron hasta aquí ahora tienen esta información no solamente fue José Gabriel Condorcano él también cumple una función dentro de esta dentro de este sistema evolutivo José Gabriel ha sido de impacto él cumple otra función Siguiente entonces para reorientarnos África ahí está España Portugal Europa Asia ya estamos ubicados y América está en el otro lado Siguiente aquí es el lugar viendo todo el continente de Europa Siguiente estuvo 32 años en Ceuta en realidad 40 años encarcelados 32 años sobrevivió este es el lugar curiosamente existe Avenida San Amaro hay historias que cuentan que sí que no pero sabemos los andinos por donde está el Inca brota la flor donde pasa el Inca queda un símbolo porque está conectado con la naturaleza y los científicos técnicos los arquitectos los ingenieros o los historiadores lo que sea sin querer queriendo como dicen lo pone algunos detalles y este es uno de los detalles Avenida San Amaro existe en Ceuta por lo menos es Amaro Siguiente entonces todo este Ceuta un poquito más allá Juan Bautista Tupac Amaro ¿qué hace él? determina vivir solo o sea ¿qué pasó cuando llegó? según su historia dice de que estaban llevándole a la cárcel y cuando estaban llevándole el capitán les dice no juntes a ese personaje con la gente de la cárcel porque este debe ser peligroso mejor le mandamos a una casa donde esa casa lo mate de hambre como los españoles en ese tiempo estaban organizados y ordenaban a que si alojas a alguien no le das nada ¿qué va a hacer? pedir limosna nadie da nada muere el peor castigo que puede haber es lo que hicieron pero Juan Bautista Tupac Amaro ¿qué hace? él va como diríamos a la cárcel y pide no estar encargado o sea no estar en casa alguno quiere vivir solo logra algo así como que él logra alquilar un pedacito de terreno y empieza a sembrar hierbitas de eso empieza a vivir y él se determina aprender el español aprende ahí el español porque de aquí va una similata rimas papaya que ella está mandada a resta cara si si ha hecho un cara chica chaya tapas o a chata o castilla semita chaya hay tapis cha y hay chan man cara y man es angustados ¿qué dije? ¿entendieron todo? ¿no es cierto? lo que les dije es que si él ha ido allá sin saber castellano si hubiera sabido más castellano hubiera entendido inclusive lo que hablaba él no entendía por eso es que él aprende se decide a aprender ¿cómo es un inca nunca pierde tiempo nosotros aquí el inca realmente está haciendo algo y está conversando está haciendo algo y está conversando jamás está con las manos vacías y aquí aprende castellano siguiente nuevamente Ceuta primero de junio 1813 llega Marcos Durán Martel cura de Juan por rebelión de 1812 a él también a un cura le capturan a los españoles y le manda a Ceuta y en Ceuta el cura lo encuentra Juan Bautista Tupac Amaro y ¿qué creen que hace? ayuda en todo siguiente entonces Durán Martel ayuda en todo Juan Bautista a hacer o sea empieza el huerto ahí realmente entonces ayuda a preparar tierra de todas las formas posibles trata de hacer sobrevivir y lo logra siguiente en 1820 a Juan Bautista Tupac Amaro se niega la libertad por consejo de indias que significa de que ese año en 1820 las cortes de España decretan libertad para los americanos váyanse de aquí tomen el barco hasta sus costas llévenselo es lo que les dije ¿qué pasó este año en 1820? hubo guerra España con Inglaterra creo ¿no? entonces por eso es que les libera ¿por qué? porque pensaban de que estos encarcelados van a atacarnos estando aquí mejor es que lo lleven a su sitio para que no haya más daño contra nuestro país entonces resulta de que Juan Bautista Tupac Amaro ha sido encarcelado por consejo de las indias pero el consejo de las indias es como si fuera en ese tiempo el juez de primera instancia y corte superior de justicia sería como este corte si este corte está dando orden se supone que deben soltarlo pero no no lo soltaron siguiente entonces en 1820 solicita transporte a Algeciras por enfermo de allí salir por Gibraltar o sea querían fugar querían escaparse Juan Bautista esta es una cosa muy interesante a mí me impactó porque yo conozco gente así con toda seguridad aquí él dice de que se hizo el enfermo en realidad en los hechos cuando estaba saliendo ya de Ceuta con dirección a Algeciras ¿qué pasó? se cayó hizo fractura el brazo realmente cayó al hospital y estuvo ahí en el hospital siguiente entonces 20 días en el hospital con brazo roto en Ceuta tenía la costilla rota por el manprato y porque también lo tiraron abajo y ahora ya tiene el brazo roto y finalmente así enfermo se deja llevar o lo llevan hasta Algeciras y hasta camino de retorno pero todavía no es autorizado este viaje es casi ilegal porque ellos querían salir de este Algeciras a Gibraltar y de este lugar salían muchos navíos con dirección a América es lo que querían hacer entonces están tratando de escaparse ¿quién está ayudando? el cura ¿cómo se llamaba? Durán Martel siguiente apellido actualmente visto desde la fotografía aérea satelitado aquí tenemos un barco y Algeciras es así siguiente entonces en Algeciras estudiaron 18 meses engañados no se pudo jugar por Gibraltar o sea ellos decían no llévenos a tal sitio y alguien les prometía si te llevamos y le hacían esperar y esperar año y medio ahí esperando finalmente no tenían otra alternativa como quien dice no solicito que por ser americano que todos los demás se han ido presento este documento digo y quiero ir es lo que entiendo yo porque dice hacer representación a la superioridad por el gobernador o sea eso creo que es lo que hizo siguiente entonces ese documento es válido y le dan licencia de libertad y una carta de atención al correo inmediato se dirigen a Cádiz o sea le dan licencia y se van a Cádiz ¿qué le dicen en Cádiz ahora? siguiente el juez mandó a cumplir el decreto de las cortes fíjense no que decían de que el consejo de las indias era el mayor valor hizo cumplir el consejo de las cortes y les mandó a esperar en Algeciras un buque nacional o inglés entonces como quien dice aquí pongo mi firme y sello y váyanse y ellos desde Cádiz ¿qué hacen? de Cádiz retornan a Algeciras otra vez porque les dicen que esperen aquí el barco siguiente entonces ellos finalmente ¿qué hacen? no hay barco español para que les pueda traer están espera y espera y espera día y noche y alguien les avisa que hay un barco que va a salir creo que era un barco inglés que va a salir a América y ellos van y con lo poquito de centavos que tendrían yo que sé cuántos soles sería ahora que no les permitía estar adentro dentro del barco también regresaron en la cubierta porque no les alcanzaba entonces existe la libertad siguiente el 3 de agosto se prepara ya el buque Retrieve hacia Buenos Aires siguiente el retorno del Inca sale de aquí de Algeciras y se viene a América siguiente el viaje duró hasta Buenos Aires 70 días de navegación en la cubierta como les decía porque esta vez vienen en la cubierta claro que no están amarrados no están torturados lo único que a ellos les faltaba no era barco español era barco inglés no tenían plata y no tenían derecho a nada eso era el problema tampoco los ingleses tenían humanidad en ese momento por lo menos del capitán que dice le resguardaba tenía una casita el capitán que tenía su perro a diferencia de los Tupajamaru y Durán Martel el perrito tenía más protección que ellos siguiente entonces el 15 de octubre de 1822 desembarca en el puerto de Buenos Aires existe ese documento siguiente a Buenos Aires llega aquí aquí está Buenos Aires así es ahora no ahora sino geográficamente sigue siendo igual siguiente Buenos Aires visto del aire este que ven a azul es el río de la plata hasta donde se en el extremo ancho es 120 kilómetros de ancho o sea aunque se junta arriba dos ríos pequeños son dos ríos dos ríos no o tres ríos hermanos de Argentina dos o tres ríos dos ríos los dos ríos se junta más riachuelos pero en esta zona se abre 120 kilómetros que miras de un lado a otro lado no lo ves claro está porque por este lado está Uruguay y en este lado está Argentina siguiente viendo de más cerca esta es la ciudad actual el puerto actual está aquí pero aquí hay un riachuelo no sabemos si llegaron a esta zona o a esta zona pero llegaron a Buenos Aires y este es el documento siguiente el día 14 pues que llegaron el día 14 el día 15 aquí dice Juan Tupamaro a ver siguiente ¿qué dice aquí? Juan Tupamaro prisionero que regresa a Cusco también dice Marcos Durán Martel prisionero de Huánuco también dice Mariano Lubreta oficial prisionero de Potosí esos tres regresan como prisioneros porque después ya es otro entonces existe el documento que regresó estamos viendo aquí el número Tupamaro mejor dicho el nombre de Tupamaro por lo tanto no podemos decir de que no existió siguiente actual Buenos Aires ¿cómo es? estos puntos rojos que ven marcados tienen algo de importancia siguiente Inca Yupinguna o las huellas del Inca ¿qué dice? la conciencia superior es escrita por la misma naturaleza no obedece a los apenas humanos no busca poder ni superioridad alguna solo quedan huellas y son las señales de evolución siguen entonces actual Buenos Aires las hermanas de Moreno vienen de por aquí más o menos ¿no? está a 30 a 40 kilómetros de distancia de la capital de manera que es una ciudad bastante grande no sé la verdad no sé de aquí para cruzar hasta Tigre no sé cuánto tiempo se demora el carro porque también existen autopistas que cruzan o sea por el segundo piso corren los autos 12 carros al mismo tiempo para un lado y el otro lado entonces esas cosas tienen una ciudad grande y estamos aquí para ver algunos detalles siguen esta es la casa de gobierno la plaza 25 de mayo plaza de mayo perdón por los errores siguiente entonces ¿qué vemos aquí? esta es plaza de mayo aquí existe avenida 9 de julio es otra avenida bastante ancha diagonal norte y esta avenida se llama avenida corrientes ¿qué es lo que se ve aquí? ¿para qué lo marqué? porque esta zona es la zona del congreso ¿para qué lo marqué? lo que pasa es que cuando estaba Juan Bautista Tupajamaro en Ceuta conoce también a Juan Bautista Azopardo cuando es liberado Juan Bautista Azopardo vuelve a Buenos Aires y su casa quedaba aquí en la calle Cerritos por aquí porque esta es toda una cuadra levantada y hecho pista entonces en esta dirección alojó a Juan Bautista Tupajamaro de hecho que el gobierno el primer gobierno de Argentina Rivadavia ¿cómo se llama? Bernardino de Rivadavia le da 30 monedas 30 pesos para que pueda vivir Juan Bautista Tupajamaro le da esa facilidad para que pueda vivir y además de eso le dice lo único que quiero es que escribas tus memorias por eso existen las memorias si no no hubiera existido las memorias el gobierno de Argentina en realidad hizo esa posibilidad es más en la libertad de Argentina poner a Juan Bautista Tupajamaro como el gobierno inca ellos al parecer José de San Martín Güemes Mariano Moreno todos ellos han tenido referencia si no le conocieron a Juan Bautista Tupajamaro impulsado por esta fuerza es que nos da libertad José ¿qué más es? José de San Martín General José de San Martín por eso si no de repente no hubiéramos tenido libertad ahora bien entonces ¿qué pasa en este lugar? ven ustedes un puntito en ese lugar se ha levantado un obelisco siguiente ¿qué pasa? aquí ya es la simbología aquí trabajamos ya con simbología entonces decíamos que esta avenida era avenida Corrientes Diagonal Norte y esto es 9 de Julio por ese lugar por esa misma línea pasan los subtes o sea los subtes terranios trenes subterráneos y ahí está avenida 9 de Julio en este lugar aparece el siguiente el obelisco ahí donde vivió el Inca siguiente entonces ¿qué se encuentra ahí? esto entre avenida Corrientes y Diagonal Norte se forma la Chacana símbolo de la presencia divina objetiva y subjetiva son los dos senderos de la evolución humana también se llamaría como la gran X esta Chacana es de triple tránsito porque recurre el subte subterráneo vehículos y también a pie siguiente así es una fotografía de ese lugar este es el obelisco ¿cuándo? 67 metros de altura los pisos aquí están por ejemplo diríamos primer piso segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno diez pisos tiene la casa y sobrepasa todavía entonces esto es el actual 9 de Julio por aquí abajo están pasando los trenes entonces la simbología que dice dice que existe la Chacana correspondiente a Lujo Pacha Kei Pacha y Hanas Pacha está totalmente como quien dice que este símbolo tenía que estar pero este símbolo ¿qué es la forma andina? es el Huña Isayua muy conocido como Inti Huatán es lo mismo siguiente entonces ahí está con la bandera es real actual quien vaya va a encontrar así siguiente Juan Bautista ya Iskaini segunda huella Juan Bautista Tupac Amaro próximo a su desaparición física andaría por las calles de Santeno lugar histórico de Buenos Aires el hospital donde se atendió hoy es un colegio la iglesia a la que suponemos habría entrado hoy realiza servicios de caridad vamos a ver esa parte siguiente la plaza en la plaza existe una magnolia en la puerta de ese hospital que es colegio siguiente ese arbolito es magnolia y ahí está este es el hospital donde falleció Juan Bautista Tupac Amaro siguiente ahora es colegio más cerca siguiente este es la iglesia que suponemos que habría entrado porque está justamente al frente de la del hospital o sea actualmente es al frente del colegio el colegio está aquí y la iglesia está de frente a frente siguiente la misma iglesia siguiente entonces eso está en esta zona vamos a ver del aire siguiente se encuentra aquí siguiente este es el colegio hospital antiguamente y esta es la iglesia siguiente de más cerca la iglesia y el colegio ahí están las magnolias se ven siguiente entonces este es el hospital de mucho más cerca toda esta zona se llama Santerno y hay un parquecito también parque existe existe el libro donde está anotado su ingreso para ser sepultado aún es un misterio el encontrar sus restos ¿por qué? porque parece ser que lo han mandado a un nicho donde lo han juntado todos los huesos parece ser pero nada está seguro todavía siguiente este es el lugar del cementerio porque nosotros estuvimos por aquí y estuvimos también por otro lugar ¿dónde está el 9 de julio? no se ve tan claro este es el 9 de julio aquí está el gobierno el congreso aquí está fíjense desde el aire se ve esa chacanita ese X se ve siguiente este es el cementerio acercándonos más cerca siguiente solo queda esta simbología de 8 líneas para los lados siguiente así es la entrada siguiente es posible la apariencia que fue a haber tenido esto es del internet no es foto de Juan Bautista Topajamano ustedes van a encontrar esta cara en las caras de incas que presentan yo me presté no lo robé solamente me presté porque cada uno que pone cualquier cosa al internet es bueno es del mundo entonces por eso me presté siguiente entonces en el libro de la difusión existe el nombre de Juan Bautista Topajamano siguiente si logran leerlo aquí dice Juan Bautista Topajamano enterrado siguiente así son los nichos actualmente nadie se entierra solamente es un lugar turístico vemos aquí muchos turistas ven a ver muchos nichos de Eva Perón ¿de quiénes están ahí? muchos héroes patriotas argentinos el interior del cementerio de Recoleta es así parece en casa siguiente 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 aunque también existen nichos así abandonados no tienen nombre no tienen nada puede ser que por ahí esté también Juan Bautista ¿qué es eso? Cabañaja en Yupe cuarta huella parque Micaela Bastidas la simbología oculta siguiente entonces este lugar es el lugar donde está el parque Micaela Bastidas donde estaba este es el lugar donde está el Jobilisco el lugar donde está el cementerio es aquí la iglesia donde falleció está por esta zona y este es el congreso y aquí está el parque Micaela Bastidas que vamos a ver rápidamente siguiente ¿qué es lo que vemos aquí? a mí me llamó la atención cómo la simbología se escribe el día de mañana vamos a exponer la simbología Inca para entender este aspecto porque si no no vamos a entender muchos de ustedes saben de la simbología pero también muchos ignoramos totalmente entonces el día de mañana se va a explicar aquí existe por ejemplo una línea dos líneas tres líneas cuatro cinco seis siete líneas ¿qué significa esto? siguiente fíjense esta línea que tira hacia el norte ¿ya? entonces encontramos también esta cosa uno dos tres tres espacios bien notorios y estos son como jardines como vamos a ver ahora en la foto siguiente visto así lo que pasa es que esas siete líneas son los siete diríamos niveles de evolución y vamos a ver los planos de evolución siguiente visto la parte alta lo que pasa es que también esa zona es así es una subidita con algo plano en ese algo plano está este no es una carretera pero es para caminar a pie hecho de cemento y ahí existen partes bajas o sea de aquí bajas una parte baja de este lado empieza a bajar una parte baja es como una lomita siguiente pero hecho artificialmente no es natural siguiente entonces visto desde más arriba ¿dónde está? está allá arriba y vemos también el parque ecológico todo eso que no importa eso siguiente ¿por qué les decía de los planos? si ahí arriba existe siete líneas aquí existe tres bloques y cada uno trae uno dos tres cuatro cinco seis siete por lo menos en uno cumple los siete niveles o sea tres planos siete niveles ¿qué significa tres planos? es lo mismo eso es lo que está graficado o sea ¿cómo es que esta simbología en un parque hecho por ingeniero casi reciente arquitectos casi recientes ¿cómo es que la energía natural les hace que se haga así? ahí es donde voy huellas del Inca eso es siguiente entonces un poquito más creo que no sé pero creo que hasta los asientos son creo siete ahí parece que son siete sí son siete sí son siete entonces hasta eso ocurre siguiente entonces ese parque es parque Miguel Abastidas dicen de que Dualde ha sido uno de los malos pero ese malo es el que hace esto y 2003 es reciente es reciente este parque siguiente parque Miguel Abastidas este es lo que les decía esas cosas blancas como una carreterita pero es peatonal no sube carro siguiente realmente en ese tiempo que lo tomé hace como cuatro o cinco años atrás estaba construyéndose este edificio ahora está terminado y una de las características es casi rascacielos de de Buenos Aires ¿no? es una zona de rascacielos de Buenos Aires y está lleno de flores y está lleno de flores y es para que me caen las tiras siguiente el mismo parque visto de otro lado bonito ¿no? sí muy bien muy bien siguiente seguimos ahí están los asientos hemos visto de allá ahora vemos en sentido contrario la plaquita de eso está por ahí más o menos por esta zona está siguiente Plaza Tupajamaro ¿qué pasa? también no solamente existe eso este año este año ¿no? el año pasado había una plaza que se llamaba Plaza de los Virreis y por trámites de un profesor y los colegios y no sé cuánto se convierte esa Plaza de los Virreis en Plaza Tupajamaro siguiente o sea es esto Plaza Tupajamaro por aquí salen también para subterráneo y en esta zona esta zona es llamado ahora Plaza Tupajamaro o sea se están rescatándose de alguna manera los nombres nativos también existe homenaje a Juan Bautista Tupajamaro existió las hermanas estuvieron en esa oportunidad se presentaron el gobierno de la ciudad también congresistas historiadores hablando sobre Juan Bautista Tupajamaro lo que no ocurre en nuestro país lo que no ocurre en nuestro Arequipa menos Cusco por eso es que me atrevo a exponerlo estuvimos ahí y tenemos algunas experiencias siguiente esta es la reunión donde participaron con sus ropas nativas la zona de Jujuy no sé de dónde pero se vistieron así así se presentaron salteños y ahí tenemos con ropa nativa una de las congresistas que impulsó lo que es o sea ella planteó al Congreso de la República para hacer un monumento para construir un monumento en la plaza de los dos congresos ha sido aprobado en el Congreso pasó al senador pero lamentablemente se cambió hubo elecciones y no prosperó o sea en Argentina se quiere hacer un monumento y en nuestro país desconocido ¿qué pasa? esa es nuestra historia siguiendo seguimos con las mismas fotos del mismo día del mismo lugar siguiente inclusive han sido ha sido televisado todo salió en periódico hay recortes está en el internet o sea está es el monumento a Juan Bautista con este número el 20 de mayo de 2009 empezó a transitar todo el siguiente es el texto como se planificó o como se planteó entonces ese monumento ¿dónde iba a ser? si aquí está la casa de gobierno aquí esta es la plaza de los dos congresos por esta zona iba a construir iba a construir de repente se va a construir todavía no tiramos la toalla siguiente ya se dio el primer paso la plaza de los dos congresos esta es una avenida avenida Rivadavia que cruza todo Buenos Aires es lo más largo por lo menos creo que es de Sudamérica si no me equivoco porque une muchos pueblos siguiente entonces esto es nuevo esto recién está saliendo en Ensenada que está más al al este diríamos es un pueblo pequeño existe una plaza San Martín y está por construirse está por construirse depende de la sustentación en todo eso para que se pongan cuatro portadas incas en esa plaza en el centro de la plaza estará el Buñe Isayua o sea una copia fiel diríamos del Buñe Isayua de Machu Picchu está por hacerse siguiente este es Ensenada este es esa plaza siguiente la plaza entonces va a existir en estos diagonales va a existir si es que se hacen esas portadas incas y en el centro existe estos monumentitos detalles especiales aquí en el centro estaría el Buñe Isayua una copia de Machu Picchu y aquí está San Martín mirando siguiente de más cerca siguiente San Martín siguiente bueno ese es todo pero también tengo que decirles de que en el origen de la libertad de Argentina estuvo en boga mucho el nombre de Juan Bautista Tupac Amaro o el gobierno Inca la monarquía Inca en su himno nombra a los Inca en la bandera está el sol de los Inca y también en su escudo existe la presencia de los Inca por eso es que a nosotros nos llama la atención que nosotros desconozcamos de Juan Bautista desconozcamos o nos hayan tapado la historia eso es todo muchas gracias muchas gracias hace aproximadamente tres semanas vino vinieron de Cádiz el rector de la universidad de Cádiz el doctor Saliz y también el doctor Mario Velarde peruano nacido en Chihuahua también trae es negro y cuando le dieron el doctor honor y causa cuando se hacen los son honorarios de que tenían cita con el presidente y al tomar comadas nuestro presidente al día siguiente para invitar a Cádiz a fines de este año para realizar una conmemoración en honor a su patamar sinceramente yo desconocí en detalle usted ahora me lo ha explicado muy bien ahora sé porque en España van a hacer este año esa actividad en relación a Juan Martín bueno estuvo allá sí muy buenas noches hermano hermano me lo ha listo buenas noches sentado a la conferencia a mí me satisface enormemente esta posición que lo hace mi hermano porque somos paisanos cercanas de la tierra de Pajamar nos salviamos de esta historia me lo mueve el corazón lo felicito hermano Galisto por esta brillante exposición que ha traído la retina y esperamos que esto trascienda a nivel nacional muchas gracias al respecto les tengo que decir de que iré a su tierra mismo tierra natal ya fuimos a visitarlo y vamos a exponer esta historia porque en su propia tierra es desconocido el día 15 nos reunimos en Sikwani y según la programación vamos a estar exponiendo en Surimano no sé dónde ellos decidirán y así mismo hace unos instantes me citaron de que en Tungazuka es posible de que esté exponiendo el 5 de septiembre el mismo tema de manera que va a empezar a darse a conocer igualmente tengo que decirles de que en Buenos Aires un grupo de Ensenada cuando vuelva a ese lugar es posible que saquemos por internet esta esta trayectoria y algunas cosas esperemos eso y esperemos que el espíritu de los incas empiece a abrir las puertas somos pocos centro cultural andino Tupajamaro está trabajando pero también hay muy poco apoyo de manera que el sistema evolutivo todavía está ahí cuando la gente despierte entonces se dará el sistema evolutivo todavía estamos esperando esta es solamente la parte material la parte objetiva todavía no es siquiera la evolución pero si tenemos la parte evolutiva también para dados entonces muchas gracias y chao aplausos aplausos